Ay ya nomas compadre, ay un saludo por hoy para todas las flebonas de Sonora Ay mi me plebe y se va y se corre y dice Me dicen el desmadroso que porque soy necio y por mal que me porto Por la forma en que hablo y por ser peligroso, por andar de lago y por ser muy mañoso Me gusta esta vida, me gusta es mi antojo y al que no le gusta es mi vida Ni modo, ni modo así soy, no nací pa' ser bueno, soy bueno pa'l blanco Y disparo sin miedo, el miedo me teme y me saca la vuelta Y como dice el bicho, el que busca algo encuentra Y así es mi compa y así será, ni de aquí ni de allá compa voy a dormirte En Sonora yo radico para ser exacto, en Nogales yo rico Levanto y ataco al que quiera conmigo, soy muy eficiente Los hechos lo han dicho, me gusta esta vida, me gusta el mantojo Y el que no le gusta es mi vida y ni modo, ni modo así soy, no nací pa' ser bueno Soy bueno pa'l blanco y disparo sin miedo, el miedo me teme y me saca la vuelta Y como dice el bicho, el que busca algo encuentra Ahí le bajó pa' Calimán, ahí le vuelve a un saludo también por él pa' la raza Es Tuxon y Phoenix, Arizona La sangre sale muy cara, más cara saldrá la venganza planeada El L7 fue mi hermano del alma, soy el 011, clave respetada Me gusta esta vida, me gusta el mantojo y al que no le gusta es mi vida Y ni modo, ni modo así soy, no nací pa' ser bueno, soy bueno pa'l blanco Y disparo sin miedo, el miedo me teme y me saca la vuelta Y como dice el bicho, el que busca algo encuentra Y ahí te va Obregón, Nogales, Hermosillo Y Agua Prieta, ¿por qué no compadre? Aquí su compa Martín Castillo, bien pendiente Ánimo, fierro, como hueso, bulla Desmadroso el compa